Este día se lleva a cabo la inauguración del taller de belleza y cosmetología. Me encuentro con Erika Duarte, quien es parte de la oficina de la mujer. Erika, tal como se había planeado días anteriores, que estaría llevando a cabo este taller. Pues sí, ya el día de hoy tenemos lo que es la inauguración del taller de belleza y cosmetología. Ya el día miércoles empezarán lo que son las clases. ¿Cuántos alumnos tiene ya la maestra para iniciar este taller? Bueno, está la matrícula con 50 señoritas, de los cuales 25 están en la jornada de la mañana y las otras 25 por la tarde. ¿Cuál es el apoyo que está dando la oficina de la mujer? El apoyo, pues nosotros estamos siempre pendientes de ella, ayudándole en todo lo que necesita y dándole seguimiento para que las muchachas se sientan pues comprometidas y puedan aprender. ¿Cuál es el mensaje para estas jóvenes que van a recibir este taller? Que lo sepan aprovechar, que aprovechen al máximo porque queremos ver a esas mujeres emprendedoras que el día de mañana se puedan defender en lo que es la sociedad. Ya venimos preparados para enseñarle a esta gente, la verdad, a las niñas que desean aprender belleza y cosmetología. ¿Cuál es la cantidad de alumnos que tiene ya? Tengo 50 en total, en la jornada de la mañana 25 y en la jornada de la tarde 25 también. ¿Cuánto tiempo estará durando este taller? El taller se imparte en 380 horas, máximo como 5 meses. Maestra, buena cantidad de alumnos, 25, ¿qué estrategias estará utilizando usted para que no pueda haber aglomeración de personas? Pues el grupo de la mañana, el de 25, lo vamos a dividir en partes iguales. Un grupo va a venir lunes, miércoles y viernes y el otro grupo, siempre de la mañana, va a venir martes, jueves y sábado. Igualmente el de la tarde se va a dividir en dos partes también para no evitar aglomeración porque tenemos que igual mantener la distancia de metro y medio de cada una de ellas y con todas las medidas de bioseguridad. ¿Se seguirá impartiendo talleres en esta ciudad de Olanchito? Pues no estoy al tanto de ello, fíjense. Porque nosotros, este taller lo imparte Grupo Dion y la Fundación Genoli, al igual que la alcaldía de Olanchito. Ellos son los que estarían al tanto de eso, no sé. ¿Los materiales? ¿Cuenta con todos los materiales para poder enseñarles al 100%? Sí, cuento con todos los materiales, todos, 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 todo se le brinda a ellos. Con imágenes de Alexander Murillo, Jocelyn Ayuela, Noticias Canal 23. ¡Suscríbete al canal!